Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GRID Autosport, en el que estamos ya en la cuarta y última prueba de este campeonato de turismos, este primer campeonato de turismos en el que nos hemos metido, nada más iniciar nuestra trayectoria en el de Autosport. Bueno, como siempre, estamos esta vez en el circuito de Montreblanc y, bueno, haré ahora mismo los entrenamientos libres y la calificación, fuera de cámara para no molestaros con un montón de vueltas, porque sí, será la pesada de un pequeño corte y vamos a pasar directamente a la carrera, ¿no? Vamos a ver si se decide a este mundial, venga, hasta ahora. Bueno, aquí estamos de vuelta y volvemos con buenas noticias, he vuelto a conseguir la pole, está un poquito más apertada porque es un circuito bastante corto, se van a dar seis vueltas en la carrera, bueno, además McCain no ha hecho segundo, sino que saldrá tercero, pero creo que el segundo sale su compañero, así que bueno. En realidad las matemáticas están claras, con la pole tengo 30 puntos de ventaja, es decir, bueno, si me gana él 10 puntos yo tengo más victorias y en caso de empate, bueno, supongo que el criterio de ese empate sea típico, ¿no? Que más victorias se le ha conseguido, en el sentido del empate me favorecería, tampoco lo sé exactamente, pero con los temas de puntuación que hay, pues mira, si soy sexto, bueno, hay que tener en cuenta la vuelta rápida, entonces si soy quinto, haga lo que haga McCain, o campeón ya en esta carrera, así que por ello no tenemos que forzar nada, tenemos que ir a acabar la carrera y bueno, a lo que sea, me tiene que dar igual si me pasa, compañero, me taque, las salidas como siempre son pésimas, pero aquí no tengo que forzar, mira, mira ese ser jugo, bueno, bueno, ¿qué ha habido ahí? ¿qué ha pasado? Ha habido de todo, se ha puesto McCain, no, se ha puesto primera, Sophie Muller, McCain segundo, bueno, me da igual, estoy tercero, ese es el fruto me vale, pero ha habido una salida de locos, eh, me gustaría verla repetida después porque me parece que ha habido de todo. Por el momento vamos a lo que vamos a asegurar esa tercera posición, y sobre todo sin equivocaciones, está McCain posicionando a Sophie Muller, bueno, ella era su carrera, supongo, ella intentará ganar, pues mira, McCain posiciona al coche ahí en la curva 1, la pasa, la ha pasado, bueno, se ha salido McCain ahí, me estoy pegando a ellos, bueno, McCain se ha puesto líder, bueno, Sophie me da igual, me da igual lo que hacer con ella, bueno, se va prontísimo ahí, bueno, como digo, hay que correr con cabeza, no podemos soltar un adelantamiento a lo bruto y quedarnos atrás, si la paso, la pasaría por un adelantamiento muy obvio, pero es que ahora la puedo pasar limpiamente aquí, corren recta, eh, tercera vuelta, solo tienes que escalar dos puestos, bueno, sí, para ganar, uva, me salvo, que la he liado, la he liado, voy a tirar el coche ahí, uy, 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 me va a penalizar, lo sabía, ojo, que estoy quinto, mala cosa, de delante es el compañero de Raven West, y este va a desgar conmigo lo que haga falta y más, eh, supongo que jugará en equipo, que es en el West League, de todos modos, el quinto puestito que me vale, eh, lo que me pasó, por pegarme mucho Sofie, por no pensar en el campeonato, acabas de superar el ecuador de la carrera, tienes el quinto puesto, adelante ya, ya hemos consumido la mitad de la carrera, no voy a forzar, prefiero asegurar el mundial para luego ir, para atacar luego en la carrera de la carrera, de después, a la parrilla invertida, quedan dos vueltas más, lo bueno es que el Podium está cerca, eh, es decir, a la medida que pase algo, nos regaron aquí un puesto de Podium, miramos como van, miramos como van, lo sabía, mira, aquí algo es y se la han liado, me acabo de ganar aquí el cuarto puesto limpiamente, a Sofie delante otra vez, aquí ya vas por fuera, casi seguro, ya voy a venir, bueno, bueno, un cuido que me echan, vamos a la tierra, si, se ponía que empeñarse a luchar, a ver de que aquí, he entrado larguísimo, se me va a pegar mucho el de atrás, queda una vuelta más, como digo, sin tonterías ahora, en esta frenada, eh, si me tiran al coche que me lo tire, el cuarto y el resultado me vale, o no, entraba un poco pasado, se ganaron, puesto que me lo gane, como digo, me lo ha ganado un poco, he tomado la Wester, pero me lo ha ganado, por lo que importa, ahora Wester pegado detrás, como digo, este va a arriesgar, lo tengo ahí pegadísimo, pero bueno, me parece que voy a quedar quinto, voy a consumar el campeonato con esto, me gananja el coche Wester, un poco lo brutal, eh, pero bueno, es lo que tenía que hacer, se lo tenía que arriesgar, y ahora llega la meta, que no me pase, que no me pase Wester, ahora, aguantamos, 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 los campeones ha ganado McCain, no se si ha hecho la vuelta rápida, bueno, a ver, en caso de empate, ¿qué pasa? No, lo ha hecho Kennedy, eso me convierte en campeón, automáticamente, por un puntito, pero ya soy matemáticamente campeón, muy bien, perfecto, ahí está, bueno, ojo, porque no he tenido en cuenta una cosa, la vuelta rápida de la segunda carrera, y matemáticamente aún no, pero bueno, como mucho me puedo empatar a puntos, y empatando a puntos, en principio debería ganar yo, pero, saliendo McCain, porque más como ha ganado, sale el último, me va a salir el 12, seamos realistas, lo tengo, lo tengo a mis manos, es decir, muy mal lo tendría que hacer, yo creo que mucho si quedo último esta carrera, y muy mal tendrá que hacerlo para quedar último, bueno, vamos a por ello, a despedir esta primera temporada, grata experiencia por cierto, me lo estoy pasando muy bien, vamos a ver la salida, no ha sido mal ahora, es una hora que me ha cortado mucho, dos vueltas más, van a zarpos aquí adentro, ha habido una melea enorme ahí delante, no me acuerdo de ver la repetida de antes, que también fue bestial la salida, que es un circuito muy ratonero, eh, muy estrecho, con poca excavatoria, era de esperar que hubiesen incidentes, pero mira, ya estoy noveno, van a tres puestos, mira, mira que ya, como la han vestido ahí a Lovely, bueno, acaban de ganar la posición, mira, Sophie Mullins justamente, la delante es, no, Sophie Mullins esta por delante, no, me estoy liando, estoy ganando unas posiciones, que yo estoy regresando, eh, claro, como tengo el mundial prácticamente hecho ya, me he estado conducido, atacando, a dar espectáculo como con los minions, hay que pegarse aquí, que estos salen un poco lentos de la rápida, me he enamorado, este, porque me va a ganar como rival, al principio de temporada, recorrer todos los equipos, no se muy bien, porque, alguien puede pasar, que hay un final más importante que reír, pues, que ruido ahí, ha habido una cruzadísima ahí, hay que apelucharla, bueno, estamos aproximadamente echándonos de pista, y, vamos cuartos ya, ya he superado la posición de la carrera anterior, para que comparéis lo que es correr, con un poco de cabeza, y correr forzando, y, mi compañero está segundo, es importante también, para contener a los constructores, que estábamos a dos puntos arriba, dos puntos por delante, y ellos seguro que está más atrás ahora, así que podemos asegurar mundial, no hay que hacer, ninguna estupidez, como puede pasar, Krilinski ahora, y a los dos, sin forzar tampoco demasiado, a mi compañero, a buscar ahora, bueno, me está enfriando echar ahora, hostia, no se si la lia mucho ahí, porque, por el mundial de marcas justamente, claro, ahora, estoy obligado yo, a hacer un resultado muy bueno, acabo de eliminar a mi compañero, pero bueno, estoy cerca de los líderes, estos son pilotos que suelen andar por atrás, por el tema de la parrilla invertida, no creo que sean pilotos muy rápidos, tendré que poder con ellos, tercera posición, solo más coches por delante, que limpio, para que te expodrán, que antes de fuera, este quedó muy bien, que le hagan dos vueltas, con una de esta y otra, tengo atiro al líder, aquí puedo rematar el campeonato de marcas, mi compañero te del séptimo, mi compañero al tope, mi compañero al tope, le rebujo al líder, a ver si puedo pasar en la primera frenada, que bien, estamos líderes podemos aquí despedir el campeonato con una victoria hay que aguantar ahora ya lo he visto no me preocupas ni a demás me arrepiento mucho de aquella maniobra pero bueno, vamos a ganar la carrera y el campeonato ya, bueno, confirmarlo, estaba ya más que ganado pero bueno, vamos a ratificarlo aquí me gustó el circuito, por cierto bueno, pues nada, mi compañero séptimo final, la vuelta rápida a McCain me ha levantado ese puntito final, pero bueno yo lo quedo un poco por el honor de Ravenwest ahí está como queda el mundial finalmente ya gana por 30 puntos de ventaja y en constructores hemos ganado también, con Raizen Motorsport, hemos ganado Ravenwest gran trabajo el objetivo, lo de liderar una vuelta, no entiendo muy bien por qué no me lo ha puesto si lideraba una vuelta, pero bueno ellos sabrán bueno, cerramos la temporada con esto el equipo estará satisfecho y cumplimos los objetivos y eso envía un mensaje muy contundente a los demás equipos muy bien bueno, evidentemente las pruebas y la copa claro, que la copa es un poco independiente, da la impresión independiente del campeonato principal vamos a empezar por eso en las diferentes disciplinas hemos procesado mucho en Turing ahí entonces la siguiente prueba, pues no sé muy bien en lo que haremos tenemos que decidir pero bueno, eso lo haremos en el siguiente vídeo os estaremos aquí, si os ha gustado el vídeo suscribiros dadle like si os ha gustado, os agradeceded el que hiciste algunos vídeos y nada, en el próximo episodio de Vida Autosport comenzaremos la temporada no sé si con otra disciplina o no pero bueno, lo decidiremos seguramente en un momento venga, cerramos aquí, venga hasta la próxima, adiós